El presidente Pedro Castillo insistirá en pedir al Congreso autorización para viajar a Europa y cumplir actividades protocolares del 12 al 18 de octubre. Habíamos agendado salir del país esta semana con la finalidad de asumir un compromiso y arrancar un presupuesto con la FAO para traer el presupuesto para la infancia del país, para nuestros niños y los jóvenes. Pero desgraciadamente hemos sido negados esa facultad, pero no vamos a cesar y desde acá debo decirles que tenemos pendiente compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso de la República para salir del país, no para hacer turismo. Ante la negativa del Parlamento de otorgarle el permiso para viajar, los congresistas respondieron ante este nuevo anuncio presidencial que viene acompañado con el trascendido que de negarse la autorización, Castillo plantearía una cuestión de confianza. José Cueto de Renovación Popular advirtió que su respuesta será negativa nuevamente. Las cuestiones de confianza parece que tampoco le han enseñado al presidente, no son por viajes, son por políticas de Estado, que eso está claramente establecido. Si el presidente quiere volver a salir, quiere volver, bueno pues el Congreso por lo menos nosotros se la vamos a volver a negar. El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, fue tajante en su respuesta y dijo que mantendrá su posición de negarle la salida del país. Las amenazas creo que están de más, vivimos en un Estado de derecho y el Congreso de la República no es una mesa de partes donde uno presenta una petición de autorización de viaje y tienen que aceptar la informa automática. Si se presenta una petición al Congreso es para debatirla. Hemos debatido y hemos llegado a la conclusión de que no es conveniente que el señor salga de extranjero. En ese sentido el mandatario aseguró que seguirá llevando a su familia y a personas de su entorno en el avión presidencial.